¿Por qué ayuda a estar en constante evolución a nuestros delegados y delegadas y así dar un mejor servicio a la clase trabajadora? La formación sindical es una de las actividades más importantes del sindicato. Forma a los cuadros que van a dirigir la organización, forma a todos los delegados que tienen que tratar cada día e informar correctamente a todos los trabajadores y trabajadoras, forma a los cuadros que tienen que negociar con las empresas en igualdad de condiciones, la mejora de las condiciones de las plantillas. La formación es imprescindible para hacer bien nuestro trabajo. Sin ella no valemos para nada. La formación sindical es importantísima, sobre todo para preparar a aquellos delegados y delegadas nuevos. De la misma manera es importante para aquellas personas que ya tienen cierta continuidad en nuestro sindicato, en comisiones obreras. Yo creo que es imprescindible formar a las personas para que puedan desarrollar bien sus trabajos, sus tareas y puedan dar el mejor servicio tanto dentro de las empresas como en la estructura sindical. Para que los delegados y las delegadas y toda la estructura tengan mucho más conocimiento de la organización. La formación sindical es importante porque es nuestra base para que nuestros delegados y delegadas puedan llegar a realizar su trabajo perfectamente y poder informar a los trabajadores y a las trabajadoras de todas las peculiaridades de su convenio o de cómo realmente hay que defender los derechos de los trabajadores. La formación sindical es muy importante porque no hay herramienta para defender a los trabajadores y a los trabajadores. Ya, la formación sindical es una necesidad para poder ejercer nuestra labor para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Porque nos hace mejores sindicalistas. Para Comisiones Obreras, la formación, más que una palabra, debe ser una tarea. Una tarea de primer orden para situar a la organización en su mejor momento posible. La formación sindical es muy importante. No solamente para los nuevos delegados y delegadas que se incorporan al sindicato y que tenemos que darles herramientas para que desempeñen bien su trabajo, sino también para aquellas personas que llevamos ya tiempo en la organización y que necesitamos reciclarnos y seguir aprendiendo continuamente. Hay que apostar por la formación. ¿Por qué es importante la formación sindical? Que cuesta mucho. Bueno, como dijo aquel, probad con la ignorancia. ¡Gracias!